Y ya de baja, solamente se va a quedar uno en contra de uno Alejo, la stage, el soporte Alejo, la stage, el soporte En contra nada más y nada menos que de un solo jugador por parte del EDM Le va a colocar el orden de barrera Madre mía, lo inteligente, se lo van a tener por destruir No ha tirado absolutamente nada de tiempo Está jugando con la mente ¡Me quedé a pistola! ¡Y Alejo, que me disparo con la plástica en la cabeza! ¡Déjame, grita lo maldita sea de Colombia para el mundo!